Balbuenas Fotos y Videoproductions San Pablo, San Pedro, Guadalupe, Vistermosa, Minsky, Providencia, Limón Radio Calibre, la más perruna De lejos estoy del suelo donde nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja del viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento Con tierra del sol Suspiro por verte Ahora aquí lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja del viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento ¡No! 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 De lejos estoy del suelo Donde nacido Donde nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo y triste Cual hoja del viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento De sentimiento Con tierra del sol Suspiro por verte Ahora aquí lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo y triste Cual hoja del viento Quisiera llorar, quisiera morir De sentimiento De sentimiento ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!